¿Cuál es la condición de los derechos humanos en COVID-19? Me da mucho gusto recibir a Graciela Rodríguez. Ella es la nueva directora ejecutiva de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Le doy la bienvenida al programa y, bueno, personalmente ya se lo hice saber por todo lo que hace la Comi, como la conocemos de cariño. ¿Cómo estás, Graciela? Hola, José Ramón. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muy bien. Muchas gracias. ¿Todo bien? Personalmente bien. Personalmente bien, personalmente bien. Qué bueno. Tú estás en un atalaya, estás en un observatorio privilegiado para ver la situación de los derechos humanos en el país. Has estado trabajando desde hace muchos años, eres profesora de la materia, en fin, eres una persona muy reconocida en estos aspectos. Pero, ¿qué te está preocupando de los derechos humanos en la época COVID? ¿Qué diferenciadores, qué cuestiones más agudas estás viendo en este momento que nos pudieras compartir? Claro que sí, José Ramón. Pues mira, yo lo primero que te diría es que la pandemia por COVID-19 ha afectado gravemente el goce y ejercicio de los derechos humanos. Y ha hecho más patente que nunca la enorme brecha de desigualdad en el acceso a los mismos. Si hacemos un análisis de cada uno de los derechos, encontraremos afectaciones importantes a los mismos por resultado de la pandemia. Es decir, la pandemia ha empeorado y profundizado las violaciones de derechos humanos. Y lo grave es que existe un cierto abandono por parte del Estado a las víctimas que se han visto en la necesidad de enfrentar estas violaciones en condiciones de mucha desigualdad y desventaja. Y también existe como una cierta invisibilización de los efectos que está teniendo esta pandemia en los derechos humanos. Hemos sido las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales los que nos hemos dado a la tarea de intentar visibilizar lo que está sucediendo y esta situación de agravamiento. Desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que principalmente acompaña y defiende a víctimas de violaciones graves de derechos humanos, hemos documentado los efectos de la pandemia respecto a determinados temas y respecto a determinadas víctimas. Y en ese sentido podría decirte que particularmente en el tema de personas migrantes y solicitantes de refugio que se encuentran detenidas de forma arbitraria en las estaciones migratorias, pues están enfrentando, por ejemplo, una condición de hacinamiento grave y sin acceso, no tienen acceso a condiciones mínimas de salud, ni a insumos médicos y de higiene. Y por supuesto tampoco a una atención médica adecuada y suficiente para enfrentar esta pandemia. Entonces esto hace muy difícil que estas personas que se encuentran detenidas en estas estaciones migratorias tengan una posibilidad de adoptar las medidas preventivas que tanto el gobierno y el Estado nos han dicho. O sea, esta sana distancia es difícil en una situación de hacinamiento. Y por otro lado también el tema de los albergues, de aquellos albergues que están dando justamente albergue a personas migrantes y solicitantes de refugio, pues tampoco han recibido apoyo del gobierno para evitar estos contagios, ni abastecimiento de insumos médicos, ni equipos de protección especial. Entonces la situación es grave, de hecho hemos emitido y presentado un informe en conjunto con varias organizaciones, entre ellas Asylum, Sin Fronteras, Fundación para el Estado Democrático de Derecho, en la que hemos estado documentando y hecho público estos efectos de la pandemia en personas migrantes y refugiadas. Está disponible en todas las páginas web de estas organizaciones y ha sido un informe que ha sido firmado por muchas más organizaciones. Hasta la fecha, por ejemplo, tenemos nosotros conocimiento de al menos hasta octubre alrededor de 33 defunciones por COVID-19. Pero lo cierto es que no hay mucha información. Esto ha sido a partir de una labor de documentación y de la defensa de casos que nosotros llevamos, que nos hemos podido dar una idea general de lo que está sucediendo. Pero así como las personas migrantes, también las personas que están detenidas en las cárceles. La situación en cárceles es también muy preocupante. Nosotros desde la Comisión Mexicana acompañamos a personas que están privadas de la libertad y que han sido víctimas de este fenómeno que se ha establecido, que es esta fabricación de culpables y de tortura. Y la situación que están viviendo en estas cárceles es también crítica. Es muy parecida a las estaciones migratorias. Pero aquí también, además de que son personas privadas ilegalmente y arbitrariamente de la libertad, víctimas de tortura, a veces están enfrentando a un problema importante, que es justamente la imposibilidad de tomar estas medidas de prevención en una situación de asignamiento terrible y que no hay servicios de acceso a la salud que sean adecuados para atender. Y digan que cuando comenzabas dijiste algo que me pareció muy importante, más allá de estos casos tan lamentables de migrantes. El otro día, Ana Lorena Delgarillo, estuvo aquí contándonos del informe, la situación de cárcel. Pero tú dijiste algo, es como la invisibilización del tema de derechos humanos. Es como si dijeras, pongamos en paréntesis el tema de derechos humanos hasta que salgamos de COVID. Yo desde luego no estoy de acuerdo con esa interpretación. Pero esa impresión me ha dado, como que hemos dejado hablar de derechos humanos. Tampoco hablamos mucho de COVID, más allá de las contabilidades que se van dando. Pero es como si hubieras puesto, entre paréntesis, esperemos a que salgamos. Y ya cuando salgamos, retomemos una agenda. No sé si tienes esa misma sensación, pero es a nivel de sensación la que yo tengo. Totalmente, totalmente. Es decir, no hay la adopción de medidas que sean idóneas para enfrentar estas violaciones de derechos humanos en situación de pandemia. O sea, el Estado, como tú bien lo dices y lo señalas, ha esperado. O sea, ahorita el problema es atender la pandemia y lo demás irá viniendo después. Cuando en realidad se podrían ir tomando medidas, hay medidas que se pueden tomar y que se deberían de estar tomando porque son obligaciones generales a cargo del Estado de prevenir y de atender estos casos. Pero lo que te decía, hay un cierto abandono y tampoco hay mucho acceso a la información. Es decir, toda esa información a la que nosotros hemos accedido es a través del ejercicio justo del derecho de acceso a la información, por un lado, y por virtud de los casos y de víctimas que acompañamos y que defendemos y que es a partir de ahí que nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo. Pero en realidad no hay información pública. O sea, el Estado ha dejado de lado esta obligación general de prevenir estas violaciones. Y así podemos ir, ¿no? O sea, con cada uno de los derechos, como te decía en un principio, hay afectaciones graves y hay cuestiones que se tendrían que estar atendiendo, pero que el Estado no lo está atendiendo. Y es muy grave porque finalmente nosotros lo estamos tratando de documentar, lo estamos tratando de hacer visible, pero no obtenemos una respuesta satisfactoria por parte del Estado. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con personas desplazadas, que sufren de desplazamiento interno forzado por virtud de la política de militarización y el conflicto en el que nos encontramos y que se han visto obligadas a huir de su hogar o su residencia habitual como consecuencia o para evitar justamente los efectos de una situación de violencia generalizada que están viviendo. Estas personas, además de que ni siquiera están siendo visibilizadas, también desde la comisión hemos hecho un ejercicio de identificar cuántas personas han sido desplazadas a partir de comunicaciones y notas de prensa, ¿no? Hemos hecho ya desde hace años unos informes justamente que tratamos de hacer visible esta situación. Y lo cierto es que estas personas que están saliendo, están huyendo, tampoco tienen ningún tipo de posibilidad de acceder a servicios médicos, ni mucho menos de mantener esta sana distancia, ¿no? Entonces, son muchas, son muchas, digamos, se ha ahondado, la pandemia ha ahondado en estas violaciones de derechos humanos. Y el Estado no se está haciendo cargo. El gobierno no se está haciendo cargo. Y es muy preocupante la situación porque está poniendo en riesgo la integridad personal y la vida de las personas. Además, de por sí, son víctimas de violaciones de derechos humanos y que tienen, y que han enfrentado violaciones que no tendrían por qué haber enfrentado, ¿no? No, y como tú lo dices, si vas cortando el mismo tema de violencia contra las mujeres, el problema de las separaciones forzadas, y donde vayas casi cortando el segmento de derecho humano, pues está en una situación, me parece grave, ¿no? Los fondos se perdieron, a muchas personas perdieron su empleo en estas organizaciones, o más que organizaciones, instituciones públicas que estaban trabajando, comisiones, comités, etcétera, ¿no? Me parece que hay como una precarización realizada por el propio gobierno respecto a sus obligaciones en materia de derechos humanos en general. No sé, y otro tema que a mí me ha preocupado mucho es esta modificación de, como conceptual, de no te estoy satisfaciendo el derecho, te estoy otorgando un apoyo económico, pero no es por la vía de cumplimiento de una obligación, sino es como una especie de, pues, de dádiva, de generoso. Me parece que ahí también hay un desmontamiento, tal vez narrativo, tal vez ideológico, del programa de derechos humanos que, digamos, alcanzó un momento cúspide en el 2011 con la reforma constitucional, ¿no? Pero no sé si tú ves eso también como, no te estoy satisfaciendo el derecho, te estoy otorgando una prestación, bueno, pero no es por vía del derecho. Me parece que hay esa condición también bien precarizadora, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Es decir, el Estado no está siendo consciente de que tiene obligaciones generales en materia de derechos humanos. Y que esas obligaciones, o sea, no es una cuestión de atender específicamente, te estoy dando una dádiva, como bien lo dices, sino que tienes la obligación, la obligación general de prevenir, de garantizarme estos derechos humanos. Y de por sí ya han sido violados mis derechos humanos y en esta situación específica de pandemia, pues se ahonda y se profundiza esta violación y la crisis que están enfrentando las víctimas. Y también, te quisiera decir, también desde la comisión estamos muy conscientes de la necesidad de proteger al personal de salud, ¿no? Realmente ahí hemos elaborado una campaña, se llama Cuidar a quien nos cuida, ¿no? Y tratar de visibilizar la situación que están enfrentando el personal de salud, que está atendiendo justamente a esta pandemia, ¿no? Y que no cuenta con los insumos mínimos para hacer frente a esta pandemia. Entonces, en ese sentido, desde la comisión hemos aprendido esta campaña y un formato, hemos realizado un formato que ponemos a disposición de todo el personal de salud para que puedan presentar una queja y una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en caso de que no estén obteniendo los insumos médicos necesarios para hacer frente a esta pandemia. Porque, además, si vemos y analizamos las cifras, el personal de salud en México es de los personales de salud más afectados por la pandemia. O sea, hay un índice mucho mayor de contagio entre ellos y ellas y también un índice de mortalidad importante en relación con otros países. Es decir, no se está atendiendo tampoco a quien nos atiende. Por eso insistimos, tenemos que cuidar a quien nos cuida, ¿no? Y este formato lo pueden encontrar en la página web de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Pero, como bien dices, son todos los derechos, ¿no? O sea, cada derecho tiene una profundización por virtud de la pandemia. Y el problema es que esto, insisto, sigue siendo invisibilizado por parte del gobierno, pero además, pues, urge y esta documentación y estos informes que estamos presentando, todas las organizaciones de la sociedad civil, lo que buscan es que el Estado tome atención de esto, que haya una urgente atención y generación de política pública para atender esta situación generalizada de violaciones de derechos humanos que está viviendo el país, pero con esta perspectiva, ¿no? Con la perspectiva de lo que significa la profundización de estas violaciones a partir de COVID-19. Así es, pues, se nos acaba el tiempo, desafortunadamente, ojalá en otro programa nos puedas acompañar, porque realmente lo que está haciendo la Comisión Mexicana es importantísimo, creo que es de las... Bueno, del grupo hay muchas y muy queridas, pero la Comisión está haciendo un trabajo muy importante ahora contigo al frente, que nos puedas compartir otras experiencias de los derechos, de cómo sí vamos a salir de COVID-19, no solo lastimados en términos de salud pública, no solo en el empleo, sino en materia de derechos humanos, me parece que vamos a salir de una situación extraordinariamente complicada para muchas personas en el país, y ojalá pudiéramos ahondar sobre esto en otra oportunidad, si tú así lo consideras. Con todo gusto, con todo gusto, José Ramón, muchas gracias por la invitación y estamos a disposición desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los derechos humanos. Gracias a ti. Muchas gracias. Vamos a un segundo corte, agradeciendo a Graciela Rodríguez su muy interesante participación, en el cual queremos pasar esta información que ya hemos estado transmitiendo, en el sentido de que la Fundación Barra Mexicana Colegio de Abogados está realizando un trabajo pro bono a través de distintos profesionales para apoyar a las personas en materia jurídica en estos momentos tan complicados. En un momento continuamos.